Música Los artrópodos presentan una estructura, una cobertura que se llama exoesqueleto Eso le permite a él protegerse de los depredadores Tener los órganos bien firmes adentro de esa estructura Mudan ese exoesqueleto a medida que van creciendo y se van haciendo de mayor tamaño Y protegen a los tejidos blandos de secarse, por ejemplo, en los ambientes más secos Los artrópodos poseen un revestimiento quitinoso, cutícula Que se muda a medida que el animal va creciendo y adquiriendo un mayor tamaño Poseen apéndices pares articulados Es decir, estos apéndices que tenemos aquí Por otro lado, una simetría bilateral Eso implica dos partes iguales que se pueden ver Y un cuerpo segmentado o dividido en regiones Que aquí estaremos con una cabeza, un tórax y un abdomen Si vemos el cuadro filogenético de los artrópodos Vamos a ver a dos grandes grupos Que son los crustaceomorfa o crustáceas Que incluye a los típicos crustáceos que nosotros conocemos Los hexápodos que serían los insectos como los mosquitos Y los miriápodos que serían las, por ejemplo, las cien pies y mil pies Por el otro lado están los aracnomorfas Y entre ellos los trilobites, trilobitomorfas Que son fósiles y son los que le vamos a dar más detalle en esta clase de hoy Y finalmente los quelicerados, esquelicereiformes Entre los cuales tenemos a las arácnidos como las arañas Los merostomata que incluye a los cifos úridos O los cangrejos cacerolas que son merostomados Y finalmente a los pignogónidas que son las arañitas de mar Como decíamos, los artrópodos ocuparon todos los nichos Y ocupan todos los nichos ecológicos Desde los aires, el agua, la tierra Y entre los más conocidos tenemos a las arañas, a los escorpiones Pero hay numerosos otros grupos que prácticamente se desconocen Porque no son tan variados en el cotidiano de nuestra vida Este grupo de invertebrados Presente numerosos segmentos Muchos de esos segmentos se fusionan Para darle cierta complejidad y cierta defensa al animal En estructuras que se llaman tagmas Vamos a ver lo que son los tagmas Y si lo analizamos un poquito con más de detalle Síganme, vamos a ver qué pasa Cuando observamos más en detalle estas estructuras Veamos los tagmas Por ejemplo, en los trilobites Nosotros tenemos dos tagmas Que es el céfalo Y el pigidio Con una segmentación Que no se ha formado un tagma En donde corresponde al tórax En los hexápodos Tenemos una cabeza Un tórax Y un abdomen Y entre ellos tenemos a los insectos En el caso de los costáceos Se ha fusionado el céfalo y el tórax En una sola unidad En un solo tagma Y por otro lado Tenemos al abdomen Finalmente Los quelicerados Que incluye a arañas Y escorpiones Tenemos un prosoma Que sería la parte anterior Con un montón de patas Y seguidamente El opistosoma Que incluye a todo el cuerpo Y la cola del animal La mayoría Son actuales Pero hay una gran cantidad De animales fósiles Entre ellos Un grupo que vamos a dar Más importancia Que es el de los trilobites Porque estamos haciendo Paleontología en esta clase Y nos vamos a restringir A este animalito Que nos sirve geológicamente Para determinar edades Los artrópodos trilobites Vivieron entre el cámbrico Y el pármico Es decir, entre los 550 Y los 300 millones de años Y fueron dominadores En los mares del Paleozoico Algunos Como este De 15 centímetros Había otros Que llegaron a tener Un metro de largo Y algunos Bastante pequeñitos Que lo vamos a ver En la lupa Son De solamente Un centímetro Como podemos ver aquí Los trilobites Fueron organismos marinos Que habitaron Los mares del Paleozoico Entre el cámbrico Y el pármico Se conocen Más de 5000 especies De trilobites Es un grupo De artrópodos Es decir Que tenían Númerosas patas Segmentadas Una cabeza Bien diferenciada Del resto del cuerpo El tamaño De los trilobites Iba entre 30 y 100 milímetros Acá tenemos Uno De unos Aproximadamente 15 centímetros Y en este sector Aquí vemos uno De aproximadamente 7 centímetros De largo Los trilobites Están divididos En tres partes Un lóbulo central El axis Y dos lóbulos laterales Pleurales Sin embargo Lo más llamativo De los trilobites Es la presencia De tres secciones Que son Una cabeza O céfalo Un tórax Compuerto por numerosos Segmentos Y un pigidio Tanto el pigidio Como el céfalo Estaban fusionados En lo que se llama Un tagma Aquí Una reconstrucción De un trilobite Donde podemos ver Sus ojos Bien desarrollados Su céfalo El tórax Y el pigidio Vamos a tratar De ver Cómo se ven Estos pequeños Trilobites Bajo la lupa binocular Y analizar Estructuras Detalles Que quizás No lo podemos ver En un Pequeño animalito Como el que tenemos aquí Veamos qué se ve En la lupa binocular Entonces aquí estamos viendo Un trilobite En donde Allí está el pigidio Todo el tórax Y finalmente El céfalo Si podemos ampliar esto Vemos como acá La sutura Está Bien demarcada Y en este lado derecho La sutura Facial Que separa La librígena De la fixígena Esa sería La librígena Y por este otro lado Estaría la fixígena Que se fija A la Glabela Que es la que estamos viendo En el punto central Vamos a analizar Este Trilobite Aquí está Aquí está La glabela El campo Preglabelar Ahora para atrás Tenemos Al anillo Axial Y no es toda la serie Que se llega Hasta el pigidio Lateralmente Lateralmente Están las pleuras Donde vemos que están Cada pleura Dividida en dos partes Con la banda Anterior Y la banda Posterior De este otro lado Vemos igualmente La banda anterior Y la banda posterior En el lado izquierdo Tenemos a la Librígena Junto a la fixígena Pero Pero si nos vamos Para el derecho Vemos que la Librígena Se ha separado De la fixígena Con esa abertura Que está allí Tenía unos ojos De alta complejidad Y había Algunos Trilobites Que tenían Muy buena visión Y otros Que eran Completamente Ciegos Este es un molde Externo De un trilobite También Corresponde A un Micropigidio Vemos Todo lo que es El tórax Con Las bandas Anterior Y posterior En las Pleuras El molde Axial Y finalmente El céfalo Con todo Su detalle Entonces Aquí Vemos Todo lo que es El tórax Este es El céfalo Y en este Sector Este El ojo Vamos a ver En detalle Que es lo que Se puede ver Del ojo Los trilobites Están entre Los grupos Que son Más lindos De estudiar Por su forma Y porque Son extintos Como decíamos Había Trilobites De gran tamaño Este Que tiene Unos 20 centímetros Y fijémoslo En este Pequeñito Trilobite De solamente Un centímetro De largo Lo vimos Lo vamos a ver Más en detalle Y como dijimos Había más De 5000 Especies Que se han conocido Entre los Restos fósiles Ya que se extinguieron En el Pérmico Cuando nosotros Encontramos En las rocas Del paleozoico Los fósiles Vemos por ejemplo Estos dos ejemplares De trilobites Pero están Juntos A otros ejemplares Que aquí podemos ver Acá hay otro Es decir Varios Que podrían llegar A ser O trilobites Originales O las mudas De Estos ejemplares Tenemos una roca Tenemos una roca En la que Hemos partido Y cuando la partimos Observamos Las dos partes Del trilobite Una Con el tórax En esta vista Y el molde En esta otra vista Acá vemos Otro fragmento Para que tenga Una idea De la escala Ahí tenemos Un centímetro Y El tamaño De los Trilobites En este caso Se trata De un Tórax Acá tenemos Otro ejemplar De trilobites Un poco más grande Donde Por este lado Tenemos el pigidio Apenas se ve Muy pequeñito Es un micro pigidio Todo lo que es El tórax Con las bandas Y el céfalo Que no está completo Pero muestra Bastante De información Para este animal Con esto Hemos podido dar Una pequeña introducción A los trilobites A los artrópodos Que en la parte O paleontológica Son más importantes Y bueno Hay ejemplares Que son muy bienes Bellos Como este Que nos hacen Pensar En como ellos Dominaron Este mundo De los tiempos Paleozoicos Principalmente los males Ya que eran Animales Depredadores Hay numerosos Libros De paleontología Y en la mayoría De que tratan Los invertebrados Una de las tapas Por ejemplo Es la presencia De los trilobites Ya que Son como decíamos Uno de los grupos Más representativos Y digamos Más lindos Para estudiar Dentro de los exonos Invertebrados Marinos Del paleozoico No Sí